Desde que un alimento es procesado en origen hasta que llega al consumidor, pasa por una serie de etapas en las cuales encontramos uno o más manipuladores. Por ello, los profesionales del sector de la alimentación deben estar cualificados para tal efecto. Es necesario que tengan el carné de manipulador de alimentos, una acreditación que los vecinos de la Puebla de Almoradiel interesados en formar parte de este sector profesional podrán obtener el próximo día 26 de febrero. Vimos que para nuestra localidad, el que poder acercar a nuestros vecinos este curso que se pueda realizar aquí, que no se tenga que desplazar a otras localidades, y que ahora yo creo que en muchos sectores se le está exigiendo el curso de manipulador. Y se va a impartir el día 26 de febrero en una aula de la villa, y creo que es importante a la hora de redactar un currículum, que en sectores como pueden ser la hostelería, comercio o fruterías, es necesario tener el curso de manipulador de alimentos. Para el consistorio almoradiense, facilitar y acercar las acciones formativas a sus ciudadanos es algo primordial. Con ello, se pretende ayudar en la medida de lo posible a que estos encuentren una salida laboral, ya sea en alguna empresa o a través del autoempleo. En los tiempos que corren, la formación es importante, y acercar todo lo posible a nuestra localidad, para que nuestros vecinos de una manera o de otra se beneficien de esos talleres que se puedan impartir, pues trabajamos para eso, para acercar a nuestros vecinos, y que dentro de las posibilidades se vayan formando y vayan haciendo este tipo de cursos. Este curso de formación servirá para que los asistentes puedan adquirir los conocimientos necesarios acerca de lo que significa ser manipulador de alimentos, la conservación de los mismos, cómo realizar una manipulación higiénica y las diversas enfermedades de origen alimentario que existen. Finalmente, los alumnos recibirán el carné de manipulador de alimentos, que les capacitará como nuevos profesionales, para encontrar una salida laboral dentro de este sector.